¿Cuál es el número de los afiliados? El día pueden llamar para sacar los turnos, para pediatría, para clínica, para odontología, en odontología general, aclaro esto porque las especialidades requieren una derivación interna, o sea para prótesis, implantes, requieren una derivación interna, van a odontología general, ahí los revisa un odontólogo y los deriva. Para eso el turno se debe sacar acá en la delegación.